Ahora que su marido la dejó, hay no más consciente y cuento donde habla Pero un pecho tema tiene futuro viviendo prestado Dicen que su casa come puro chile machuca Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Chile verde se va a estar Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Chile verde se va a estar ¡Espira! ¡Y no mueve, bebe! Pesa la borracha, dice que tiene político En el comercio, aquí le alejado la lastima Pero un pecho trajo mexicano Y no hay mañana, un pecho, un medio día Un pecho, un pecho, un pecho, un pecho Pero un pecho, un pecho, un pecho Y no hay que leerle a la maría Por un pecho con tortilla Por un pecho, un pecho, con tortilla Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Chile verde se va a estar Y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile, chile verde, pero chau. Y no va a beber. Pesa la borracha, dice que se va de la, porque come puro chile, puro chile machuca. Pesa la borracha, dice que se va de la, porque come puro chile, puro chile machuca. Puro chile machuca, puro chile machuca, puro chile machuca, puro chile machuca. Y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile, chile verde, pero chau. Y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile, chile verde, pero chau. ¡Listo! Gracias, muchas gracias. Gracias a todos, muchas gracias.